Más entrevistas, más actualidad, más información, análisis, última hora. Todo lo que tienes que conocer del deporte en el Valle del Guadalentín en un periódico quincenal con 16 páginas a todo color y la información deportiva más cercana. Lorca, Totana, Puerto Lumbreras, Huercalovera, Pulpí, Águilas. Si quieres conocer lo que sucede en el equipo de tu ciudad, periódico Deportes Copelorca. Más deporte. Difusión gratuita, pídelo en cualquiera de los establecimientos colaboradores. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Veinte minutos por encima de las tres de la tarde. Dejamos la actualidad del deporte nacional para meternos de lleno, para desgranar la última hora del deporte comarcal en este 89.2 DFM 1215 de Onda Media. Cuarenta minutos de deporte, cuarenta minutos donde vamos a desgranar lo sucedido este fin de semana deportivo y cuarenta minutos donde vamos a escuchar a los protagonistas de la jornada número ocho dentro del grupo trece de tercera división. Les saluda José Ángel Ayana en nombre de todo el equipo deportivo de esta casa, en nombre de todos los que componemos Copelorca. Ya lo saben, 89.2 DFM 1215 de Onda Media en cope.es y en las redes sociales como Twitter, Facebook y YouTube. Estos son los canales, los diferentes medios por donde pueden seguir la programación deportiva comarcal. Y también este fin de semana han podido disfrutar de Deportes Copelorca, ese periódico que hace las delicias de los aficionados, de los amantes al deporte cada quince días. Gracias a todos ustedes, gracias por seguir apostando por Copelorca y gracias por seguir apostando a esta hora por Deportes Copelorca. Muchas noticias encima de la mesa, la olla Lorca Club de Fútbol empató un gol ante el Plus Ultra. Los de Sebastián Jurado hicieron el partido más completo de lo que llevamos de temporada. No se dedicó a tocar tanto el balón, fue un juego más directo, más fluido por el centro del campo, buscando velocidad en bandas y sorprendiendo en varias ocasiones a la defensa visitante. En esta ocasión lo que le faltó al equipo de Sebastián Jurado fue puntería. En el resto estuvo notable el equipo de la olla Lorca Club de Fútbol. Un punto que no deja satisfecho a los Lorquinos que incluso vieron cómo era posible terminar con la primera derrota en el Artes Carrasco. También empataron el Huercalovera y el Atlético Pulpileño. Los de Alonso Parra empataron a cero ante el Club de Fútbol Molina y los de José Espinosa lo hicieron a dos ante el Palmar. Perdió una vez más y ya van ocho el Olímpico de Totana. No se cumplió esa máxima que dice que entrenador nuevo victoria segura. Y Rafa Muñoz debutó en el banquillo alfarero con derrota 1-2 ante la Deportiva Minera. Los de Luis Franco que siguen con su racha particular de 12 puntos de 12 posibles. El que sí rompió la racha negativa fue el Águilas de Íñigo Sáez. Ganó el equipo costero 3-2 ante el Club Deportivo Beniel en un partido que estuvo loco por momentos y donde los locales terminaron sufriendo. Escucharemos a todos los protagonistas de estos partidos en el amplio resumen que hacemos, como todos ustedes saben, de la jornada aquí en Deportes Cope Lorca. Hablaremos también del Lorca Deportiva. Los blanquiazules perdieron 3-2 ante el Beniaján. Maxi fue el autor de los dos goles el Lorquino. Si Salvador Román no se resumirá cómo fue ese partido. Debutó el fútbol femenino también este fin de semana. Las chicas del Lorca Fémina se impusieron 4-1 a Jabalila Ñora con Mari Huertas como protagonista al anotar un hat-trick. Y el fútbol también nos deja un resultado sorprendente. Club Deportivo Lumbreras 2, Caravaca 7. Joaquín Cárceles nos estuvo acompañando ayer en directo en tiempo de juego comarcal. Y nos contaba que los de Juan Moya no merecieron tal castigo según lo expuesto por los dos equipos sobre el terreno de juego. A pesar de ese varapalo, los lumbrerenses siguen en los puestos altos del grupo único de territorial preferente. Concretamente en octava posición. Han debutado este fin de semana las chicas, lo han hecho con buen pie y también lo hicieron con victoria los chicos de Chechi Salesa. El índico químico Helio Croca se impuso 64-55 a Caravaca. 9 arriba para los lorquinos en el primer partido de primera autonómica con Osmel como protagonista. El jugador venezolano fue el máximo anotador de su equipo con 16 puntos. Como cada semana también desgranaremos lo sucedido en el mundo del atletismo. Gaby Chumillas estará en Deportes Cope Lorca para analizar una semana más lo más destacado del atletismo comarcal. Club Atletismo Cope que tendrá mañana martes como protagonista a Juan Bastida, el integrante del club triatlón Lorca que consiguió el campeonato regional de triatlón este fin de semana al lograr la tercera posición en la prueba celebrada en Cabo de Gata. También enhorabuena a ese club triatlón Lorca porque consigue el primer puesto en la general. De todo esto y de mucho más como fútbol base, fútbol sala, presentación de la escuela de fútbol base de San Cristóbal el próximo jueves, tertulias Deportes Cope Lorca aquí en esta sintonía el próximo miércoles y muchos más temas que irán llegando durante la semana se los iremos analizando. Tenemos una última hora que nos acaba de llegar, la final de Copa Federación que iba a jugar el equipo de la Olla Lorca Club de Fútbol ante el Plus Ultra este próximo miércoles se ve alterada. No se jugará este miércoles 24 de octubre sino el miércoles 31 de octubre. Es decir, hay una semana más, la Federación Murciana de Fútbol ha decidido trasladar esa final al próximo 31 de octubre y casi con toda seguridad en el Ángel Sornichero de Alcantarilla. Ese será el terreno de juego donde se dispute esa final entre la Olla Lorca Club de Fútbol y el Plus Ultra nos va a hablar de ese tema Manolo Molina, director deportivo del equipo Lorquino, del Brócoli Mecánico, que ayer conseguía ese empate y que vamos a hablar largo y tendido de ello. El motivo, ¿por qué cambiar ese partido del miércoles 24 al miércoles 31? El miércoles también hay Copa de Europa y Champions, hay un emocionantísimo Real Madrid-Borussia Dortmund y no quiere la Federación Murciana que nada entorpezca esa final en la que espera que haya gran afluencia de público. Estos son los titulares, pequeño alto en el camino, nos metemos de lleno en materia. ¡Gracias! ¡Gracias! Te esperamos en Carretera de los Arejos, Águilas. Más info en aguilascartingclub.es La Verdad te ofrece un tablet para toda la familia con el que podrás leer, jugar, navegar y comunicarte fácilmente donde tú quieras. Un sinfín de opciones de entretenimiento y aplicaciones en un tablet con un sistema operativo Google Android al alcance de todos los bolsillos. Solo 49,99 euros. El próximo domingo... ¡Consigue la cartilla con la verdad! Garaje La Hoya presenta BP Super Fuel, la revolución del gasóleo. Más limpio, más pureza, más rendimiento y menos consumo. BP Super Fuel, el primer gasóleo que no huele a gasóleo y apenas deja carbonilla en tu caldera. Con tu primer pedido, regalo seguro hasta fin de existencias. BP Super Fuel lo encontrarás en el distribuidor exclusivo para la región. Garaje La Hoya, calle Vistaleire 33, teléfono 968-48-1751. La Hoya, Lorca. Deportes. COPE Lorca. Estar informado. Como todos los lunes comenzamos dándoles a conocer los resultados que nos deja el fin de semana en el grupo 13 de tercera división. En esta jornada, la número 8, se han anotado 25 goles repartidos de la siguiente forma. Mar Menor 3, Club Deportivo 10-0. Rafa Soriano en dos ocasiones y Emilio Rodríguez, goleán al líder. Bala Azul 0, Jumilla 6. Joseto, dos goles de Terolijat, Tritecarles para el equipo vinícola que consigue la goleada de la jornada. La Hoya, Lorca. Club de fútbol 1, plus ultra 1. Nico anotó para los Lorquinos. Juanfra lo hizo para los de Llano de Brujas. Fortuna 0, Pinatar 0. Bullense 1, Real Murcia Imperial 1. Manolo de penalti adelantó a los de la Copa, empató a Adrián Roldán en el descuento. El Palmar 2, Atlético Pulpileño 2. Ginés en dos ocasiones para el Palmar. Los goles almerienses los anotaron Ginés Meca y Kiko. Águilas 3, Belín el 2. Olivares, Emilio y Luqui autores de los goles costeros. Marcaron Rizao y Abel para los visitantes. Huercalovera 0, Club de fútbol Molina 0. Olímpico de Totana 1, Deportiva Minera 2. Nueva derrota para los alfareros en el debut de Rafa Muñoz. Quintero hizo el gol de los locales. Rubén y José María anotaron para los de Luis Franco. Con estos resultados la tabla clasificatoria sigue encabezada por el Club Deportivo Cieza con 17 puntos. Uno más que el Mar Menor que se coloca segundo con 16. Tercero, cuarto y quinto respectivamente el Jumilla Plus Ultra y la Hoya Lorca Club de fútbol con 15 puntos. Sexto el Atlético Pulpileño con 14. Los mismos que la Deportiva Minera que es séptima. Octava posición para el próximo rival de la Hoya Lorca Club de fútbol. El Real Murcia Imperial con 13 puntos. Noveno el Palmar con 12 y décimo el Molina también con 12. Un décimo el Águilas con 10 puntos. Duodécimo el Bullense con 8. Al igual que el Fortuna y Beniel. Los dos equipos están empatados con el Águilas en décimo segunda y décimo tercera posición. Décimo quinto el Huercalovera con 6 puntos. Y ahora mismo descenderían a territorial preferente. Décimo sexto el Balazul con 6 puntos. El Pinatar décimo séptimo con 3. Y el Olímpico de Totana que sigue sin sumar punto alguno. La Hoya Lorca Club de fútbol que empató un gol ante el Plus Ultra. Hasta el momento el mejor partido disputado por los de Sebas a jurado en las 8 jornadas de liga que llevamos disputadas. El equipo ayer no abusó de tanto toque de balón. No se perdían combinaciones en la zona del centro del campo. Y optó por un juego más dinámico, más directo hacia los interiores y con más profundidad por banda. El juego de la Hoya Lorca Club de fútbol era muy parecido al del pasado miércoles en Copa Federación ante el Molina. De nuevo se ha jurado, colocó línea de 4 en defensa. Cuenca por banda derecha, Adrián Banderas por banda izquierda y los centrales Prior y Edi. Los defensas buscaban con balones largo las internadas de Iván Pérez y de Josán por banda. Y como decimos en el centro del campo se elaboraba menos con buena presencia de Juanito y Armando en labores de organización y de Paco Lorca en los instantes finales. Ayer la Hoya Lorca Club de fútbol hizo buen fútbol, este equipo con este juego seguro que terminará consiguiendo el objetivo. Ya que lo único que ayer le faltó al equipo fue puntería cara a gol. Sebas Jurado, el técnico de la Hoya Lorca Club de fútbol coincidía en el buen partido que habían hecho los suyos. También favorecido por el buen equipo que tuvo enfrente como es el Plus Ultra que a punto estuvo de llevarse la victoria ayer en el Artes Carrasco. Un partido de dos propuestas muy abiertas que es difícil encontrarla en tercera división. Cada equipo con su argumento, ellos con transiciones muy rápidas, de contraataque con mucha verticalidad tras el robo. Un fútbol vistoso porque enseguida quieren estar en el área. Y nosotros jugando contra un equipo replegado con mucho toque, mucho intento de desborde y haciendo ese trabajo sucio. De intentar romper líneas sobre rivales replegados y encerrados. Y creo que el equipo lo ha conseguido. Crear ocasiones contra estos equipos es buen signo de ataque. Y nosotros creo que hoy, que por número de ocasiones de goles y por propuestas, creo que deberíamos habernos llevado el resultado. Pero esto es fútbol. Y en el fútbol no hay una regla que marque esas diferencias. Por lo tanto, ellos han aprovechado sus momentos. Ha sido un partido disputado abierto y bonito para el espectador. Y creo que una propuesta de tercera división, que si la hubiese todas las semanas, más afición tendríamos. La afición disfrutó ayer con su equipo. Se vio un conjunto de la Olla Lorca Club de Fútbol no tan encorsetado como en ocasiones anteriores. Y como decimos, tan solo la falta de puntería privó al equipo Lorquino ayer de la victoria. Como decimos, la afición lo pasó en grande y disfrutó de las ocasiones que tuvo su equipo. Creo que está bastante bien resumido. En el sentido de que nosotros en la primera parte hemos tenido la posibilidad de matar el partido con cuatro ocasiones claras de gol. Pero claras de gol. No son ocasiones esporádicas. Son muy claras de gol. Sobre la buena actuación de su portero o sobre la mala definición nuestra. Y viene siendo un tópico que nos viene marcando esta temporada. Cuando perdonamos, sufrimos. Sufrimos en Pulpí porque perdonamos. Perdimos en Cieza porque perdonamos. Y esta tarde, en cuanto hemos tenido las cuatro primeras y hemos fallado, pues hemos sufrido. La segunda parte hemos querido dar una vuelta de tuerca. Si cabe más, siendo un equipo más ofensivo, pues había dos opciones. Marcar y adelantarte o que ellos se adelantasen en una contra. Y es lo que ha pasado. Han montado un magnífico contraataque. Fruto de que nosotros estábamos muy volcados intentando meter en casa. Porque sabemos que estamos en casa, que tenemos que ir a la iniciativa. Y que pasaban los minutos y no éramos capaces de desequilibrar el marcador. Si hubiésemos desequilibrado la primera parte, creo que otra segunda parte hubiese sido. Ellos meten y seguimos desequilibrándonos aún más. Apareciendo ese juego vistoso para el público. No tan táctico ni tan pragmático para el entrenador. Lo importante es el puntito y lo importante es que regresó de nuevo el buen fútbol. Las ocasiones y las oportunidades para los de la Olla Lorca Club de fútbol. Nico tuvo ahí en los instantes finales la posibilidad de adelantar a los suyos. Pero también es verdad que otra serie de jugadores también fallaron delante del guardamita Chiqui. Que fue protagonista en el día de ayer junto con el colegiado. Que no tenía la misma vara de medir para los del Plus Ultra como para los de la Olla Lorca Club de fútbol. Cargados de tarjeta se fueron el equipo Lorquino en un partido prácticamente de guante blanco. Y en el que se declinaba más el colegiado Gea Penalba por los murcianos que por los Lorquinos. Sebas Jurado ayer también en rueda de prensa hablaba que capacidad todavía de mejora. Sobre todo en punta de ataque, en los goles. ¿Qué es lo que le hace falta a este equipo? A cada uno de los rivales va siendo bastante complicado. De lo que hemos ganado también nos ha costado muchísimo. Y creo que ha sido un buen equipo porque tiene su argumento, está trabajado. Pero creo que ha sido igual de difícil que fue la semana pasada el Pulpí. Igual que la difícil que fue la semana anterior el Beniel. Creo que hay muchísima igualdad y situaciones como la efectividad en ataque sobre las primeras ocasiones de gol que se tengan. Creo que van a marcar muchos los partidos. Y nosotros creo que ahí todavía creo que tenemos margen de mejora. En el momento en el que seamos capaces de esas primeras ocasiones de gol materializarlas. Creo que vamos a marcar la diferencia. El Mar Menor se ha metido ahí segundo con 16 puntos. Fíjense si está igualado un equipo que no empezó bien la temporada y que ya está colocado en segunda posición detrás del Club Deportivo Cieza. Que a pesar de su derrota 3-0 sigue liderando la tabla clasificatoria. Ayer nos gustó mucho la Olla Lorca Club de Fútbol y también nos gustó mucho Juan Daniel. Nos sorprendió porque se ha adaptado perfectamente al equipo en menos de una semana que lleva trabajando con los de Sebas Jurado. E hizo mucho daño por banda derecha. Fue uno de los revulsivos en los instantes finales. Escuchamos al míster. Esa vuelta de tuerca que queríamos en esa banda derecha. Ha sabido incorporarse cuando ha tenido que hacerlo. Ha sabido aguantar el aspecto físico que a mí me preocupaba con el ritmo tan alto de partido que había. Y creo que ha creado varias situaciones de desequilibrio, alguna situación de finalización. Por lo tanto ha hecho lo que se le ha pedido. Que era si cabe aún más volcarnos más sobre el ataque y crear más superioridad en banda. Estoy contento con que Juan Daniel esté con nosotros y creo que nos va a ayudar. Pues ayer uno de los destacados. Ese chaval Juan Daniel que llega procedente del Lorca Deportiva y que ayer nos gustó, como comentábamos en esa retransmisión. Caetano Montiel, Pedro Rey, José Ángel Jiménez y este que les habla en Deportes COPE a nivel regional. En ese tiempo de juego que todos los domingos les lleva esta casa. También echábamos de menos en algunas fases del partido, es verdad que no durante los 90 minutos, pero sí en algunas fases del partido. Se echaba de menos a José Ángel Ochoa. Es un futbolista que siempre lo decimos cuando no está sobre el terreno del juego. Quizás en algunos aspectos, en algunas jugadas, en algunos momentos del partido. A la hora de sacar el balón, a la hora de ser un hombre que llega bien también a los cornes, a las faltas. Ayer echábamos en algunas fases del partido de menos a Ochoa. El técnico Sebas Jurado alega que son muchos partidos, que hay mucha igualdad y que hay que rotar la gran plantilla que tiene este año a su mandato. Bueno, somos una plantilla de 20 jugadores, estamos jugando dos competiciones, tenemos cuatro partidos en siete días prácticamente. Hay que regular a la gente, son decisiones técnicas y no hay ningún tipo de... en la toma de decisión, ningún aspecto más. Simplemente que el miércoles tenemos otro partido, la semana que viene tenemos un partido duro también en Murcia. Son muchos minutos de juego y hay que dosificar también a la gente y hay que estar preparado también para rotar el equipo. Hablaremos ahora después de esa final de la Copa Federación que les volvemos a recordar, por si alguno de ustedes se ha incorporado tarde a esta edición de deportes. Se aplaza del miércoles 24 de octubre al 31 de octubre. No se jugará este próximo miércoles esa final de Copa Federación entre la Olla Lorca Club de Fútbol y el Plus Ultra. Sí será el próximo miércoles 31. Precisamente del Plus Ultra también tenemos que hablar. Un equipo que gustó mucho, se adelantó por mediación de Juanfra. Y en los instantes finales también puso en aprietos al equipo de Sebas Jurado. Ahora mismo recuerdo alguna ocasión en el minuto ya prácticamente cumplido ya el tiempo. De Antonio Martínez que estuvo a punto de anotar y de llevarse los tres puntos. Un equipo que gustó y un equipo que se fue contento, como bien decía su entrenador Alberto Castillo. Sí, yo creo que el fútbol se vive semana a semana y nosotros ahora mismo somos aspirantes. Indudablemente tenemos 14 puntos. Hemos hecho puntos en muchos campos y muy difíciles. Y este sin duda yo creo que es de los campos más difíciles y uno de los equipos con las propuestas más valientes de la tercera división. Nosotros salimos de aquí reforzados por el resultado, por el trabajo. Lógicamente hemos tenido que trabajar mucho. Nos han hecho pasar bastantes ganutas en algunos momentos. Pero no puede ser menos un campo tan grande como una propuesta tan ofensiva. Y nosotros a la contra creo que hemos respondido bastante bien. Y hemos tenido quizá no tantas ocasiones, pero sí de una claridad brutal. Que es el mal sabor de boca que nos queda después del trabajo que hemos hecho. Sí, un partido muy abierto. Sí, es verdad que nosotros presionamos muy arriba, evitando que ellos sacaran el balón controlado y que llegaran los pases con cierta claridad arriba. Y lo hemos conseguido casi en todo momento. Al conseguir el gol ya nos hemos replegado un poquito más. Y bueno, con cuenta gotas, pues como no, un equipo con calidad te sigue llegando y nos han hecho ocasiones muy claras. Esas eran las declaraciones de los entrenadores. Hemos escuchado a Sebas Jurado y también a Alberto Castillo, el técnico del Plus Ultra. También escuchamos a futbolistas que nos hablaban sobre el partido. El primero de ellos es Martín. Regresaba de nuevo a una convocatoria del equipo de la Olla Lorca Club de Fútbol. Disponía de minutos y también dispuso de alguna que otra ocasión. Buen partido realizado ayer en general por el equipo de la Olla Lorca Club de Fútbol. Sí, yo creo que por ocasiones no iba a ser porque hemos tenido bastante. No lo hemos materializado, pero hemos tenido sus ocasiones. Sabemos que el Plus Ultra es un rival difícil, por eso está arriba. Y nada, hemos hecho nuestro trabajo, hemos tenido ocasiones, pero no se ha conseguido marcar. Aún así ha sido un partido muy bonito para el espectador, ¿verdad? Sí, bueno, para el espectador sí, para los que estamos dentro no, porque al final se ha vuelto un poco loco y de vuelta, pero sí, para el espectador ha sido un fuerte bonito por eso. Un empate que, bueno, no se va uno a casa con este empate igual que contra, por ejemplo, el empate que se hizo en Molina, ¿no? No, 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 se va... es diferente, es diferente. Aquí se ha visto que hemos tenido ocasiones, que por el momento se ha estado bastante bien y nada, solo que acompañe la suerte de cara al gol y seguro se harán los resultados. Y por último escuchamos a uno de los delanteros del brócoli mecánico. Como estamos comentando, falta de puntería, es el handicap del equipo. El equipo, contentos todos por el fútbol, por la imagen del equipo, salvo los delanteros, que se fueron un poco cabizbajos por la falta de puntería que tuvieron ayer. Lo contaba para Deportes Copelorca el máximo artillero del equipo blanqueazul, Bienve. Estamos muy tristes porque yo creo que el partido hemos sido merecedores de ganarlo, porque, bueno, ellos han tenido dos o tres claras, pero nosotros hemos tenido siete o ocho bastante claras. Hemos dominado durante todo el partido, el único que ha querido jugar la pelota somos nosotros. Se han encontrado ahí con un gol, un fallo defensivo nuestro y hemos empatado y nos cuesta la misma vida remontar. Pero bueno, si el equipo sigue así yo creo que va a estar muy bien y que cuando entre las ocasiones pues ganaremos. Buen equipo, ¿no? El Plus Ultra. Posiblemente el mejor con el que ha jugado la olla. Sí, por ahora la verdad que me ha sorprendido porque la verdad que es el mejor equipo que nos hemos enfrentado hasta ahora. Tiene gente de calidad, tiene gente buena, veterana. Pero bueno, lo que importa ahora es que hemos empatado contra ellos. Queríamos ganar en nuestro campo porque en nuestro campo tenemos que hacer un fortín. Y bueno, hay que seguir en esta línea. Y felicitaros también al contrario que se ha llevado a su punto. Venía a jugar a eso, a esperarlo un poquillo y salía a la contra. La ha salido bien. Darle la enhorabuena y bueno, el miércoles nos veremos otra vez. Los dos primeros puntos que vuelan del Artes Carrasco se los lleva el Plus Ultra. Y el miércoles, como decimos, no se jugará esa final de Copa Federación. Todo estaba previsto para que el 24 de octubre se disputara la final entre la Olladorca Club de Fútbol y el Plus Ultra. Pero hace escasos minutos la Federación Murciana de Fútbol ha optado por la decisión de aplazar una semana la final. El motivo, el primero de todos, que quieren que sea una final donde acuda mucho público. Quieren darle a esta competición el respeto que se merecen y no quieren que coincida con competición europea. Este miércoles el Real Madrid juega ante el Borussia Dortmund y no quieren restar público a la final que se jugará el miércoles 31 de octubre. El lugar también parece ya decidido. Casi en un 100% de seguridad se disputará la final en el Ángel Sornichero de Alcantarilla. Sobre el partido ayer del Plus Ultra, sobre la final de la Copa Federación y sobre el estado de algunos jugadores de la plantilla, como el caso de Carlos Rodríguez y Andrés Carrasco, que están tocados, hemos hablado con el director deportivo de la Olladorca Club de Fútbol. Escuchamos a Manolo Molina. Sí, bueno, creo que el equipo sí rindió a muy buen nivel ayer. Se vio un partido entretenido en el Ángel Carrasco. Y ante un buen equipo creo que también el Plus Ultra, que sobre todo muy bien posicionado. Y nosotros supimos en varias fases del partido superarlo, lo que pasa que nos faltó cara a portería haber materializado algunas de las bastantes ocasiones que se generaron. Ayer, como decimos, efectivamente, ¿no? La falta de puntería, que fue el único hándicap del equipo. Sí, yo creo que esos son también rachas, como ya hemos comentado en alguna ocasión. Y yo ya siempre lo he dicho, ¿no? Cuando un equipo genera tantas ocasiones de gol, pues la verdad que te quedas satisfecho, ¿no? Porque el que entre o no entre, pues será cuestión de que con el tiempo, pues, llegarán. Bueno, el partido ya, como decimos, empate a uno. Los dos equipos que se quedan en la zona alta de la tabla clasificatoria. Y lo que son también las cosas, ¿no? Lo que son las casualidades, Manolo Molina, después del mejor partido quizás de toda temporada. Y el equipo se queda fuera de los cuatro puestos de ascenso, aunque muy empatado. Está todo muy igualado, ¿eh? Bueno, yo creo que ahora la clasificación también es un poco anecdótica el tema de que estés o no metido entre los cuatro primeros. Sí que tienes que tener claro que no puedes descolgarte de ahí, que tienes que seguir sumando. Y ayer, si hubiera habido una victoria, pues hoy seríamos líderes, ¿no? Hay que seguir estando ahí y luego la segunda vuelta es donde tenemos que pegar ese empujón definitivo para meternos ahí, si es posible, primero. Y si no, pues están entre los cuatro que dan derecho a jugar esa fase de ascenso. La final de la Copa Federación se iba a jugar también ante el Plus Ultra este fin de semana, pero tenemos noticias de última hora. Finalmente será miércoles 31 de octubre, ¿no? Sí, hace escasos momentos lo ha comunicado a la Federación, que también por el tema de que el miércoles hay partidos de Champions y ellos tienen interés de que ese partido darle su protagonismo, pues han decidido pasarlo al miércoles 31, porque es el último día que tienen que dar ellos también la fecha del campeón regional y casi con toda seguridad también el campo va a ser en Alcantarilla y esa ha sido la decisión que han tomado hace unos momentos. ¿Qué tal el terreno de juego de ese campo de Alcantarilla? El Ángel Sornichero creo que es, ¿no? Sí, bueno, el terreno de juego, las dimensiones son aceptables, no es un campo que tiene unas... las medidas son buenas, el campo es de césped artificial y que era lo que nosotros estábamos pidiendo que si podía ser de césped natural, pero ya nos han comentado también de la Federación que se han puesto en contacto con varios campos de la región y con el tema de las lluvias y tal están bastante delicados y por eso casi con toda seguridad van a decidir de que sea ahí en el Ángel Sornichero de Alcantarilla. Bueno, una semanita más para trabajar esa final, ¿no? Por lo menos no vienen así los partidos tampoco tan de seguido, aunque la semana que viene ya sí coincidía el Real Murcia Imperial y ese partido de la final. Sí, bueno, creo que nos va a venir bien también esta semana de no tener ese partido entre medio porque jugamos un partido importante contra el filial del Murcia donde va a ser complicado y bueno, con este aplazamiento vamos a tener toda la semana para poner todos los sentidos en ese partido que bueno, que creo que va a ser también un partido duro porque jugamos entre un rival que es un filial y que también está metido en la parte alta y que va a poner las cosas difíciles. ¿Horario no tenemos confirmado tampoco ese partido, no? No, supongo que entre esta tarde y mañana llegará el horario. Normalmente están jugando en Santiago el Mayor y juegan por las mañanas y suponemos que también será horario matiraz. Manolo, ¿seguirán las bajas de Carlos Rodríguez y Andrés Carrasco para esa cita? Sí, bueno, a Carlos Rodríguez seguro porque le queda todavía, ya está en proceso de recuperación pero mínimo le quedan 10-12 días para terminar esa recuperación de su lesión y la de Andrés Carrasco esta tarde sabremos exactamente lo que tiene porque hay que descartar que pueda tener una fisura en el dedo del pie si esa fisura no estuviera posiblemente hasta podría estar para el domingo y si sí se confirma esa lesión pues lógicamente sí que le llevaría aproximadamente entre 5 y 6 semanas de baja. Ahí teníamos al director deportivo Manolo Molina. Recuerden, miércoles 31 de octubre la final de la Copa Federación casi con toda seguridad en el Ángel Sordichero de Alcantarilla y el próximo partido que jugará la Hoya Lorca Club de Fútbol jornada número 9 ante el Real Murcia Imperial un partido que también casi con toda seguridad se jugará en horario matinal 12, 12 y media de la mañana que es cuando juega el equipo de Sandroni el filial del Real Murcia Imperial. Dejamos a la Hoya Lorca Club de Fútbol y seguimos hablando de tercera división. Instalar una puerta que le dé seguridad para estar tranquilo en casa o en su negocio y hacerlo cómodamente con profesionales tiene un nombre Pubisa, Puertas Virgen de la Salud Puertas seccionables, automáticas, acorazadas, rápidas, cortafuegos, vallas, automatismos, persianas todo lo tiene en Pubisa porque en Pubisa instalan su puerta sin obras ha oído bien, sin obras y la financian a su medida Pubisa, Polígono Industrial de la Hoya Calle Trabajador, Nave C5 Teléfonos 968 48 69 85 y 620 15 80 75 La Hoya Quédese con el nombre Pubisa Bodega Labios Siempre con las señas de identidad de Huercalovera Bodega Labios En la calle Mercado de Huercalovera Con el Huercalovera Club de Fútbol Bodega Labios En Huercalovera El lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía Teléfono 950 13 59 82 Restaurante y celebraciones Bodega Labios Deportes Copelorca Estar informado Seguimos hablando de tercera división Lo hacemos ahora del Huercalovera Equipo que empató a cero ante el club de fútbol Molina El partido comenzó a las 7 y media de la tarde Vivimos el primer tiempo aquí en tiempo de juego Y una vez más los de Alonso Barra Dispusieron de muchas ocasiones de gol que no aprovecharon Los de Pascual Nicolás con este empate Continúan sin conocer la derrota Son uno de los equipos invictos en este grupo 13 De tercera división Y de nuevo la mala puntería Evitó que el equipo del Huercalovera Se llevará una victoria Escuchamos a Lorquino Bueno la verdad que fue un partido un poco igualado Al principio se vio que ellos salieron con muchas ganas Pero bueno el equipo poco a poco se fue asentando Y yo creo que fuimos dueños del partido hasta el final Y lo estuvimos intentando hasta que la mala suerte salió con nosotros Y no pudimos meterla Y a lo mejor un poco el handicap puede ser la falta de gol del equipo Bueno yo creo que esas son rachas Ya desde primera división hasta la categoría más baja Se vive por rachas Y bueno yo creo que la nuestra cambiará y empezarán a entrar los goles Por mirar un poco el lado positivo Seguís sin perder en casa Pero hay que empezar a sumar pronto de 3 en 3 Sí nosotros somos conscientes de que en casa vamos a dejar Escapar muy pocos puntos Y ahora la tarea es hacernos fuertes fuera de casa Próximo partido contra el Beniel Otro rival también que puede ser rival directo a final de temporada Sí está quedando claro que la tercera este año está siendo muy igualada Tanto los de arriba no están tan fuertes como otro año Y los de abajo pues ya se está viendo que cualquier mínimo error Te hace pagar los platos rotos Y te hace perder el partido ¿no? Así que nada a ver si podemos empezar ya con la racha de ganar partidos fuera El Huercaro Vera terminó con un hombre menos por expulsión de Masnur Que no podrá jugar ante el club deportivo Beniel el próximo domingo El equipo de Parra se mantiene fuera de los puestos de descenso con 6 puntos Y el otro equipo almeriense suma y sigue un punto Obtuvo el alérico pulpileño que también sigue sin conocer la derrota Después de empatar a dos goles ante la revelación del grupo como es el Palmar Ginés Meca y Kiko consiguieron los goles de los de José Espinoza Que salieron contentos con el punto obtenido David Meca destacaba en lo negativo que una vez más en los instantes finales se escapó la victoria Pues nosotros tuvimos el manejo del partido Pero bueno como siempre pues el último momento fue cuando nos empatan los partidos Pero bueno poco a poco Un empate frente al Palmar que bueno pues el equipo lo positivo es que sigue sin perder y sigue sumando Sí, sí, eso es lo positivo, sigue sin perder pero bueno La verdad que a pesar de no haber perdido todavía incluso estamos teniendo mala suerte Porque se nos ponen los partidos de cara y nosotros pues la verdad que no sabemos más De estar el partido para guiarnos con los tres puntos Pero bueno yo creo que poco a poco el equipo se está encontrando mejor Y con el tiempo los puntos los sacaremos Sí, mirando la clasificación entre los siete primeros Tres puntos, ¿no? Muy igualado esta tercera división este año Sí, este año sí, este año la verdad que está muy igualada Y la verdad que se prefiere así, ¿no? Se prefiere que todo esté más arriba Que hasta la última jornada se desviga todo Y bueno y siempre así es mejor, ¿no? A la vez más rivalidad Siempre no te despistas contra nadie Siempre lo das todo Y eso es lo importante Que el equipo lo ve todo como lo está dando Y esperemos que la mala suerte que estamos teniendo en los últimos momentos de cada partido Pues se solucione Próximo partido frente al Águilas Es un partido especial, imagino, para ti, ¿no? Sí, muy especial, ¿no? Tanto para mí como para mi hermano Como para los que venimos del Águilas del año pasado Que bueno que por circunstancias de no haber llegado a un acuerdo Pues hemos decidido irnos al Atlético-Golpileño Y bueno, ya no solo porque sea el Águilas También es como si fuera otro rival, ¿no? A pesar con un plus de motivación para jugar contra todo el equipo Y bueno, muchos amigos allí Muchos compañeros del año pasado Pero bueno, cuando el Águilas empieza el partido No hay amigos, ¿no? Hay que mirar por tu equipo Porque he visto la camiseta hoy Partido también de máxima rivalidad El próximo domingo entre el Atlético-Golpileño Y el Águilas Football Club Los de José Espinoza Ante los de Íñigo Saez En el municipal de San Miguel de Pulpi Precisamente hablamos del Águilas Equipo que se impuso 3-2 ante el Beniel Anotaron los goles Olivares, Emilio y Luqui Rompe la racha de cuatro partidos sin ganar El equipo de Íñigo Saez Y pendientes de la llegada del delantero paraguayo José Carlos Morales Cerramos la tercera división Hablando del Olímpico de Totana Equipo que ayer perdió 1-2 Ante la deportiva minera de Luis Franco Que está como una bala Desde la llegada del técnico de Torre Cotillas 12 puntos de 12 posibles No se cumplió esa máxima Del entrenador nuevo victoria segura No ganaron los de Rafa Muñoz 1-2 Rubén Quintero El ex del Lorca Atlético Materializó el tanto de los alfareros Un equipo que espera incorporaciones En próximos días Hablaremos de estos dos equipos Del Águilas Y del Olímpico de Totana En próximas jornadas Ahora pequeño alto en el camino Y hablamos del Lorca Deportiva El club de fútbol Lorca Deportiva Te necesita más que nunca Abónate por solo 30 euros Adquiere tu abono en Cafetería Buda O en los teléfonos 650 86 21 97 Y 627 48 85 39 Estamos en primera autonómica Pero con tu apoyo Volveremos Los mejores platos, menús y tapas Los tienes en Café Bar Buda Exquisitos desayunos Para empezar el día con buen pie Riquísimos almuerzos Que te obligarán a repetir Excelentes salones individuales Para tus comidas y cenas Solicita nuestro venú del día No disfrutarás de otro igual Abierto desde las 7 de la mañana Café Bar Buda En Avenida Portugal 8 Lorca Deportes COPE Lorca Estar informado El Lorca Deportiva Que perdió 3-2 Ante el Beniaján Se coloca en octava posición De la primera autonómica Aficionados Dos victorias Dos empates Y dos derrotas Se adelantó el equipo De Salvador Román El pasado sábado En ese partido Como hicimos ante el Beniaján Por mediación del argentino Maxi Se fue al descanso 0-1 Se fue al descanso Con ventaja en el marcador Y el comienzo De la segunda parte Fue determinante Volteó el equipo local Ese resultado favorable Para los Lorquinos Puso distancias De por medio 3-1 Y en los últimos instantes Consiguió Maxi El doblete de su cuenta Y el 3-2 Definitivo Terminaron expulsados Adai Santana y Álex Por parte del Lorca Deportiva Que no podían jugar El próximo domingo 12 del mediodía Ante el Jumilla Club Deportivo Un partido que se va a jugar En el Mundial 82 Se tiene que ir Del estadio Artes Carrasco En Lorca Deportiva Por motivos De la resiembra Del terreno De juego El Artes Carrasco Se va a resembrar Durante los próximos días Y no va a poder jugar Ese partido Ante el Jumilla Club Deportivo El domingo Lo hará en el Mundial 82 Domingo A las 12 del mediodía De todos estos temas Del partido De esa modificación De terreno de juego Ha hablado José Ángel Jiménez Con Salvador Román Estas eran Las declaraciones Del técnico Del técnico El partido Fue un partido Para no recordarlo En ningún aspecto Fue malo Porque nosotros Lleguemos allí Con la idea De sacar los tres puntos Al final no nos tuvimos Tres nada Y para colmo Nos trajimos dos El partido Se nos presentó Muy bien de cara Porque a los 7-8 minutos Íbamos ganando 0-1 Pero yo no sé por qué A raíz de ahí El equipo cambió La actitud El equipo En ningún momento Estuvo en el partido Y el equipo Pues no supimos jugar A esta gente Porque ellos se dedicaron Simplemente A desacadinizarnos Y nosotros No supimos el partido En ningún momento Y ya está Si es que no tiene La puerta de hoja En la segunda parte Intentamos hacer unos cambios Para ver si al equipo Le dábamos Esa pequeña actitud Que nos faltaba O gran actitud Que nos faltaba Y al revés No hicimos nada más Que salir Y yo no sé por qué La gente no sale enchufada Sabiendo dónde estamos Y cómo estamos Y lo que queremos Y en el minuto 5 Nos hacen el 1-1 Y en el minuto 12 Nos hacen el 2-1 Y a raíz de ahí Fue un querer y no poder Así que nos arruinemos Al marcador Pero al final Pues no pudimos Nada más que perder El partido Y perder también Los dos futbolistas Tanto Alaba y Santana Que los vamos a perder Y junto a Alaba Que los salen Los pulsaron De rojas directas Dos pulsados Bajas importantes Para el próximo partido Sí, sí Son dos bajas importantes Porque ellos ya vienen A entrar en la dinámica Del grupo Y en la dinámica Del equipo Y son dos bajas importantes Pero bueno Yo lo que más me fascina Es el tema De la actitud De que los futbolistas Tienen que saber Dónde estamos Y lo que representamos Y por lo que luchamos Y nosotros tenemos Una masa social Que hoy mismo Vas por la calle ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Nos pasa porque Perdimos el partido Y no hay más historia Nos faltó actitud Nos faltó Porque si nosotros Tuviésemos que jugar Otra vez el partido Contra esta misma gente Pues seguramente De diez partidos Ganaríamos doce Pero el que teníamos Que ganar Que era el domingo Para seguir en la racha El triunfoar que llevábamos Nos hubiéramos metido ahí En los puestos arriba Posiblemente tercero o cuarto Porque los demás equipos También perdieron Y nosotros tenemos Que mirar por eso ¿Qué conclusiones Tenemos que sacar? Pues positivas No positivas Porque tenemos que apretar Tenemos que estar Con mejor actitud La que tenemos Y sobre todo Y lo más importante Ya se lo dije yo A los chavales Antes de empezar Y se lo recargué Nadie da nada Todo el mundo Lo que se consigue Tiene que hacer Con su tensión Y con su trabajo Y aquí los chicos Pues parece ser Que con jugar Ya con el Lorca Deportiva Es suficiente Y no es así Nosotros representamos A una ciudad Y somos el primer equipo Del pueblo de Lorca Y como tal Tenemos que tener Otra actitud Muy distinta A la que tuvimos El sábado pasado Y yo desde aquí Quiero decirle a la gente Que esté tranquila Que posiblemente A los dos Sea el último partido Que vayamos a perder Bueno En la semana que viene El partido frente al Jumilla Que posiblemente Se juegue en el Mundial 82 Un gran perjuicio Para vosotros Claro Para nosotros Nos supone Un perjuicio bastante grande Nosotros llevamos gente al campo Esa gente Nos hace que podamos Pagar los arbitrajes Nosotros tenemos Un servicio de cantina Que nos hace que nos podamos Ayudar también Al tema de Pagar el arbitraje Y ahora mismo Yo no sé Cómo estar ahí El tema de cantina No sé si habrá disposición De poder poner taquilla Cantina Y todo ese tema Y para nosotros Un club pobretico Como nosotros El quitarnos 200 euros De taquilla O de ingresos Pues nos supone Un montón Espero que el ayuntamiento Lo tenga en cuenta Y lo sepa valorar Que nosotros no somos Un club Que vamos bien Sobrado económicamente Entonces claro Cambiarnos también El escenario Cambiarnos toda la historia Pues nos supone Un gran perjuicio Como tú tienes Como comentamos El tema de ese cambio De escenario Es por motivos De resiembra Del terreno de juego Del Artés Carrasco En Mundial Todo el mundo conoce Que tiene cantina También se puede desarrollar Esa actividad perfectamente Y también tiene Su entrada Su acceso al terreno de juego Al recinto deportivo Donde también se puede cobrar La entrada Que habitualmente Venían cobrando Los integrantes Del Lorca Deportiva Seguimos hablando También de este equipo Del Lorca Deportiva Que se sitúa En octava posición Como decimos De la primera autonómica Aficionados Y seguiremos hablando Del resto De equipos de la comarca En próximas ediciones Hoy tenemos que poner Punto y final Con esta información Tenemos que poner Punto y final A esta edición Deportes Copelorca A partir de mañana Martes 3 y 20 de la tarde Más deporte aquí En la sintonía del deporte En la sintonía De la cadena Copel Les dejamos Con los servicios informativos De esta casa Con los servicios informativos De Copelorca